Se llamó, simplemente, ¿verdad? Se llamó el disco Cheo. Y Maestro Bobby Valentín fue el... arregló varios de los temas de ahí, fue bajista también. Vamos a hacer Si por mí llueve. Oye, ¿es arreglo de tuyo? Arreglo al Maestro Bobby Valentín, ahí está. Si por mí llueve. Versión Big Bang. Cheo Feliciano. ¡Oye! Esperando que pare de llover, a tirar de la calle. Porque cuando el arco cae, no se quiera hacer con alguien. Y no me voy a morar, porque se me laña el pelo. Así decía Marcelo. Pero hablando sin pensar, que no se puede dañar. Lo que nunca ha sido bueno. Otro sombrero busca una chapa, que de no a nadie se escapa. Es que del arco a nadie se escapa. Arranca y ponte una tapa. Otro sombrero busca una capa, que de la mañana se escapa. Que cuando la gente se dispara al agua, no, 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 no. No se salva ni la gata. Otro sombrero busca una capa, que de la mañana se escapa. Pero suena el pelo, que de no a nadie se escapa. Pero suena el pelo, que de no a nadie se escapa. Que de no a nadie se escapa. Mira que se me muera, se me muera la tapa. Otro sombrero busca una capa, que de la mañana se escapa. A todo el gusto se le borra la tapa. A todo el gusto se le borra la tapa, que de no a nadie se escapa. A todo el gusto se le borra la tapa, que de no a nadie se escapa. A todo el gusto se le borra la tapa. Otro sombrero busca una capa, que de la mañana se escapa. Pero suena el pelo, que de no a nadie se escapa. 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 El comio sombrero busca una capa Que no, 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 no se te more la papa Ay mira negra que se te deja en barata El comio sombrero busca una capa Que te da un honor Tanto tiempo en el río y toda la tarde de la noche Pa' que se te vayan las planchas El comio sombrero busca una capa Que te da un honor Escucha bien, busca un sombrero, busca un paraguas, mira que por ahí viene el agua. Un sombrero busca una capa, el del agua nadie se escapa. Maestro Boy Valentín, cordial saludo. Gracias, gracias. Estamos aquí vacilando y gozando aquí esta noche. Perfecto maestro. Lo que acabamos de escuchar acá, en nuestro gran restaurante de Herbabuena, de verdad nos dejó impactados. Volver a reunir de nuevo, tener el placer de escuchar con tremenda banda a Roberto Robena y al maestro Boy Valentín, de verdad nos lleva a tiempo atrás. Definitivamente cada vez que yo me encuentro con Roberto, es que estamos así en lugares así como este, como que la música se nos mete por los pies y ahí él me mira, yo lo miro, ¿subimos o no subimos? Y yo lo dejo que él tome la decisión y después me voy detrás de él. Hoy no fue la excepción. No, hoy no fue la excepción. Subimos ahí arriba, la verdad que la pasamos muy bien esta noche. De verdad, de verdad maestro, interesantísimo volverlos a tener. Gracias, gracias. Dios los bendiga y que por favor nos sigamos viendo sus trabajos musicales. Muy bien, acabo de sacar ahora un CD que después de ocho años de ausencia, que esa pausa me puse a trabajar y yo creo que hice un buen proyecto, ¿no? Y estoy todos estos días promocionando el CD día y noche, día y noche, mañana tengo dos entrevistas, el miércoles también, jueves y viernes, porque ahora la industria del disco está en su peor momento y yo creo que ahora uno se tiene que esforzar más para poder, ¿cómo se llama? Dejar a la gente que uno todavía está activo, ¿no? Y entonces, pero lo próximo que voy a hacer, que estoy preparando un disco de Latin Jazz que pienso hacerlo en lo que resta del año. Y voy para Medellín Jazz, el Jazz el primero de octubre, voy a estar allá. Le iba a preguntar por Colombia, ¿cuándo nos visitarías? Voy para Medellín el primero de octubre, vamos a estar allá. ¿Y para Cali? Bueno, para Cali si hay un evento que se pueda coordinar en ese mismo, yo creo, pero voy a trabajar en eso, a ver si lo puedo coordinar.